En Bejuco se encuentra el 11º Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud, construido por el Gobierno del Estado de México en la administración del Dr. Herubiel Ávila Villegas. Este requirió una inversión superior a los 30 millones de pesos, mismo que beneficiará alrededor de 10.000 habitantes, pues cuenta con servicios de medicina general, ginecología, pediatría, odontología, nutrición, laboratorios, entre otros. En su discurso, Herubiel Ávila solicitó formalmente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal se incluya al Gobierno del Estado de México en la compra consolidada de medicinas que realiza, ya que esto representa un ahorro a las instituciones. ¿Y esto qué significa? Pues ahorro en los gastos de las propias medicinas y si generamos esos ahorros, entonces esos ahorros podremos invertirlos en obras, en acciones, en beneficio para todas y para todos ustedes. Con la mejor administración del recurso, anunció importantes aportaciones a favor de los habitantes de Tejupilco. Cuando ustedes tienen que hacerse un examen de tomografía, tienen que trasladarse a la ciudad de Toluca, pues varias horas de camino, ahora no va a ser eso necesario. Aquí en Tejupilco habrán de tener este tomógrafo. Además, habremos de establecer una unidad de hemodiálisis para aquellos pacientitos que lleguen a requerir de este tratamiento de hemodiálisis. Vamos a cuidar de su salud y lo vamos a hacer con todo entusiasmo. En este evento, Ávila Villegas entregó tarjetas la efectiva, canastas ortofrutícolas, sillas de ruedas, anteojos, aparatos auditivos, así como apoyos de postura. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaño.